Hasta la localidad de Ñiriguau se trasladó el alcalde de la comuna, Alejandro Guala, junto al equipo de la Dirección de Obras Municipales y de Inspección de Servicios para ver in situ el funcionamiento de las casetas sanitarias, sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas. Lo anterior luego que los vecinos manifestaran su preocupación por el mal funcionamiento de estas, a raíz de la pública demanda que arriesga al municipio por la antigua empresa a cargo de las obras. El alcalde, Alejandro Guala, recorrió la localidad con el presidente de la Junta de Vecinos, quien advirtió de las consecuencias del trabajo que realizó la empresa H&H, esto es, en gran parte de las calles inundadas por rotura de alcantarillado y casetas sanitarias anegadas con las lluvias. En reunión con la comunidad, los vecinos manifestaron sus opiniones a la espera que prontamente se subsanen los inconvenientes que aquejan a los pobladores. Lo mejor es agradecerle a nuestras autoridades y departamentos de obra, porque vinieron a terreno, entonces se puede ver los problemas que tiene el tema de alcantarillado, que es una gran parte, bueno, a simple vista son problemas de calle, faltas de alcantarillas y cunetas, desniveles de las cámaras. Nosotros con la empresa, yo los invité en varias oportunidades, nunca se acercaron a las reuniones, yo estoy hace un año, un año, cuatro meses más o menos que estoy de presidente de la Junta de Vecinos, no sé anteriormente, pero tampoco al parecer, también enviamos cartas durante mi periodo, haciendo ver las faltas de alcantarillas. Porque llegó un día una señorita cualquiera de acá a la villa, nomás a algunas casas, y dijo, por favor, ¿usted está conforme con su caseta? Sí, firmaron sin ver de que sí realmente, si llovía, si iban a mojar, o cómo estaban las casetas. Y llegó acá una persona de acá a la villa, nomás que le firmen los contratos que las personas habían recibido conforme. Por lo visto, ahora que vino el invierno, llovió y todo eso, se ve que lo que se firmó no era tan tal lo que se firmó, porque ahora se empezaron a mojar, a pasarse de agua. Y, no sé, pues bueno, ustedes anduvieron mirando más o menos las calles, cómo están, la tapa de los alcantarillados, están todas encima de la calle, donde los vehículos por nada no pasan a raspar, y las calles están en total mal estado, no se puede hacer ningún arreglo. El alcalde Alejandro Guala indicó que esta situación preocupa demasiado al municipio. En este sentido, indicó que la Dirección de Obras ya está elaborando un completo informe con los diversos detalles de las obras realizadas por la constructora. antes de su término anticipado de contrato que pusiera la municipalidad. Vemos cómo las calles hoy día no están en condiciones, porque falta por terminar estos trabajos. Hay situaciones con algunas casetas que no van a poder ser utilizadas. Es decir, estamos complicados, efectivamente, y así se lo hemos dicho a la comunidad. La ciudadanía también acá manifestó que en varias oportunidades solicitaron la presencia de la empresa en una reunión con ellos. No hubo tal reunión, por lo tanto, hoy día hemos entregado toda la información que tenemos desde el municipio, y diciéndoles que también esto está en instancias judiciales. Tenemos que esperar a que termine para seguir solucionando los problemas que se han presentado en esta situación. En esta reunión, además, el Edil informó al Club de Adultos Mayor, las Tres Marías, que la esperada construcción de su sede será una realidad materializándose en el 2016. Así como también se vienen importantes mejoras de infraestructura para la Escuela Valle de la Luna.